Perdónale Señor, perdona a tu pueblo Señor, perdona a tu pueblo, perdónale Señor. Por los tres clavos que te clavaron, por las espinas que te pulsaron, perdónale Señor, perdona a tu pueblo Señor, perdona a tu pueblo, perdónale Señor, perdónale Señor. Por la aventura de tu costado, muertes eternamente enojado, perdónale Señor, perdona a tu pueblo Señor, perdona a tu pueblo, perdónale Señor. Segunda estación. Jesús carga con la cruz. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Que por tu santa cruz, reivindices al mundo. Amén. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria y honor a ti Señor. Entonces Pilato les entregó a Jesús para que lo crucificaran. Así fue como se llevaron a Jesús, cargando con su propia cruz. Gracias. 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 Palabra del Señor. La cruz es la heredad de todos los hombres. Está expresada en el mismo cuerpo humano. Llena y abraza a cada uno de nosotros, que nos confía en la misma misión de Jesucristo con su cruz. Redimir, salvar. Nos encarga de esa misión en el ámbito de nuestra vida personal, en el de nuestra familia, y en el de nuestras amistades. Hay tantas familias resquebrajadas, heridas, divididas, desintegradas. Tantas familias golpeadas por la enfermedad que está amenazando a muerte, que no lo pueden aceptar. Tantas familias heridas y bloqueadas en el corazón por los problemas no resueltos. Por resentimientos amargos, por odios, por torturas interiores. Todo es cruz. Cada una de esas cruces suben y bajan por nuestras calles, en el campo o en la ciudad, en los caminos y en las carreteras, y se apretujan ocultas en el corazón de cada uno de los que sufren. Frecuentemente son cruces maldecidas o solamente toleradas. Son cruces sin nombre y sin esperanza. Llevan a la desesperación o a la resignación. Pero muy pocas sirven para la redención. Y todas son la cruz de Cristo. En la cruz de Jesucristo Dios se deja ver como Padre rico en misericordia. Jesús encarna y personifica esa misericordia sin límites. En la manifestación personal de la misericordia divina. Él mismo es todo misericordia. Misericordia de Dios. Su misericordia es misericordia como señal de que Él es el Dios enviado. Reflexionemos en un momento de silencio. Perdonemos Señor por no haber aceptado que tu cruz enorme es el camino de la misericordia. Perdonemos por la misericordia del Padre. Perdonamos por la cruz que no hemos sabido cargar con valentía. Perdonamos por esa cruz que cargamos sobre los hombros cansados de los demás sin apiadarnos de ellos. Perdonamos y danos tu amor y tu misericordia. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos tu amor y tu misericordia. Perdonamos nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que sufren. No te resta en la presión, fíjate. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y ahora en nuestra parte única. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Amén. 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 ¡Vamos! ¡Pamina! ¡Apúrate! ¡Pamina! ¡Apúrate! Perdónale, Señor, por las tres horas de tu agonía, en que por madre diste a María, perdónale, Señor, perdona a tu pueblo, Señor. ¡Vamos! ¡Pamina, Jesús! Perdona a tu pueblo, perdónale, Señor, por la abertura de tu costado, muestres eternamente enojado, perdónale, Señor. Si grandes son mis culpas, mayor es tu bondad. ¡Vamos! ¡Qué pasa, Jesús! ¡Por que no hay fuerza! Mayor es tu bondad, por tu preciosa sangre y el acero, si grandes son mis culpas, mayor es tu bondad. ¡Vamos! 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 Señor, piedad, si grandes son mis culpas, mayor es tu bondad. ¡Si grandes son mis culpas, mayor es tu bondad! Tercera estación, Jesús cae por primera vez, te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Que por tu santa cruz, que por tu santa cruz viniste al mundo. Amén. ¡Vamos! ¡Púrate! ¡Vamos! 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 María es la mujer, la madre, la esposa, la hija, la niña, la amiga, la hermana. María es aquella madre que vela al hijo, el enfermo. Aquella que le toma la mano para dibujar las primeras muestras. La que hace con los hijos la tarea y la que le sirve en la mesa el pago, al asado con su amor y cariño. Es la madre que le prende al hijo, aunque le duele. Es la madre que lee en los ojos la inocencia del hombre. Las inquietudes del adolescente, una lucha de amor. Es la madre que entrega día con día a los hijos. Y una mañana cualquiera nos ve partir a la escuela, a la universidad, al taller, al trabajo, al matrimonio. A la dura lucha de la vida, al cumplir su nación en un puesto público, en una profesión humanitaria. En el sacerdocio o en la mira, o lo mira apartar definitivamente como muerto. Y se queda sola otra vez con el principio. Es la mujer la que sufre la caída de sus hijos en la barca marida. Es la mujer que está en el cimiento de todas las obras del hombre y en el alma de sus hijos. La fuerza de todas sus convicciones y en la grandeza de todos sus generadores. Es la mujer que está junto a todas las cruces del mundo. María es la esposa que lucha y anima, la que alienta en los problemas y hace dulces los días amargos. María es aquella viuda que lucha, abrazo partido, por sacar adelante a sus hijos. Ella es aquella que recibió tres pequeños huérfamos y le entregó sus bienes, sus conocimientos, su amor y su vida. Es aquella mujer que sirve de madre, de aliento y de sonrisa. Ella participa en la revelación de la misericordia divina por el sacrificio de su corazón. Ella es quien nos invita a levantarnos en cada una de nuestras caídas, cuando nos enfrentamos con nuestras actitudes o desobediencias al Padre. Ella es la madre de la misericordia por ser madre de Jesucristo, el amor misericordioso del Padre. Tengamos y explotadas por las mujeres que han muerto a causa de la violencia. Lorena, gracias Jesús por María tu madre, presente con el amor limpio y generoso de todas las mujeres del mundo y especialmente en Honduras. Gracias, Señor Jesús, por querernos dar una enseñanza grande con esta primera caída. Gracias, Señor Jesús, por querer animarnos y levantarnos siempre con tu amor y con tu fuerza. Gracias, Señor Jesús, por querer animarnos y levantarnos siempre con tu fuerza. Gracias, Señor Jesús, por querer animarnos y levantarnos siempre con tu fuerza. Gracias, Señor Jesús, por querer animarnos y levantarnos siempre con tu fuerza. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús, por querer animarnos siempre con tu fuerza. Si grandes son mis culpas, mayor es tu bondad. Si grandes son mis culpas, mayor es tu bondad. Si grandes son mis culpas, mayor es tu bondad. Si grandes son mis culpas, mayor es tu bondad. Si grandes son mis culpas, mayor es tu bondad. ¡Vamos! ¡Vamos! Si grandes son mis culpas, mayor es tu bondad. Si grandes son mis culpas, mayor es tu bondad. ¡Vamos! 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 Si grandes son mis culpas, mayor es tu bondad. Si grandes son mis culpas, mayor es tu bondad. ¡Vamos! 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 Cuarta estación. No, 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 no. Hay un par de estaciones en el diacrucis en que resalta la figura femenina. En el tiempo de Jesús, la mujer, como los niños y los esclavos, eran tomados en un segundo plano. Hay una sociedad machista en donde sobresalía de manera patriarcal la persona del varón. Inmediatamente trasladar parte más que de esta realidad machista a nuestra historia, reflexionar un momento sobre la dignidad de la mujer. Bien, pensemos un poco en la colectividad más que machista, consumista, en donde se busca el poder y el dinero. No pocas veces en los anuncios comerciales, aún y cuando para vender productos que no están muy relacionados a la persona, ejemplo, hasta para vender un par de llantas, hasta para vender llantas, explotan la figura femenina, la dignidad de la mujer, poniendo figuras de ellas semidesnudas en la actualidad. María, como madre, como esposa, como hija del padre, y entre otros roles femeninos que ella desempeña, devuelve la dignidad a las mujeres. Hoy reflexionamos en esta cuarta estación en donde Jesús se encuentra con su madre. Indudablemente es un momento de dolor, momento que también en la actualidad experimentan muchas madres por el desprecio de sus hijos, cuando los ven en las drogas, en el alcoholismo, en el vandalismo, cuando el mal ha tomado partido en ellos, indudablemente nuestras madres también sufren. Y damos a Dios que nos ayude a ser cristianos conscientes de nuestra realidad y a comprometernos por la... Si grandes son mis culpas, mayor es tu bondad, si grandes son mis culpas, mayor es tu bondad, Si grandes son mis culpas, mayor es tu bondad, octava estación. Jesús consuela a las hijas de Jerusalén. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Que por tu santa cruz, bendito sea el mundo. Amén. Amén. Proclamación del santo evangelio según San Lucas. Amén. Nos seguía muchísima gente, especialmente mujeres que se golpeaban el pecho y se lamentaban por él. Jesús volviéndose a ellas les dijo, ¡No! 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 Hija de Jerusalén, hija de Jerusalén, no lloren por mí, lloren más bien por ustedes mismas y por sus hijos, porque llegará aquel día en que dirán, felices los pechos que no amamantaron, felices los vientres que no dieron a luz, porque si así tratan al árbol nuevo, al árbol bueno, ¿qué nos harán como el árbol seco? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús nos muestra al Padre rico en misericordia. Jesús expresa la misericordia de Dios. ¡Gracias! Jesús expresa la misericordia de Dios. Jesús expresa la misericordia de Dios. Jesús expresa la misericordia de Dios. Perdona a tu pueblo, Señor, perdónale, Señor, por tus profundas llagas, crueles, por tus salidas y por tus hieles, perdónale, Señor. Perdona a tu pueblo, Señor, perdona a tu pueblo, perdónale, Señor, por tus heridas de pies y manos, por los salidas y por tus heridas. Perdónale, Señor, por las tres horas de tu agonía, en que por madre diste a María, perdónale, Señor, perdona tu pueblo, Señor, perdona tu pueblo, perdónale, Señor. Novena estación, Jesús cae por tercera vez. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. ¡Vamos! ¡Apúrate! Cayó humillado bajo el peso de la cruz, aplastado. Porque le habían cargado mucho, le habían maltratado mucho, cayó humillado y vencido. Como caen las víctimas, como caen los inocentes a quienes se culpan de los delitos ajenos, los que se han esforzado por mantenerse fieles. Y después de luchar y luchar, al fin fue en la caída y la derrota. Cayó como aquellos que fueron enfugados hasta hundirse en el odazal. Porque no solo les amarraron, porque no solo les ayudaron. Se dejaron arrastrar sin darse cuenta de lo duro que es caer, de lo que cuesta y avergüenza la humillación de caer. Cayó como aquel esposo fiel, trabajador, abnegado, que todo era para su esposa y sus hijos, pero un día perdió el control y cayó. Cayó como lo caemos todos por sorpresa, por la humildad, por la impudencia, por la malicia, por la desesperación. Cayó Jesús porque no pudo más. Cayó como el esposo. Ahora, los enemigos y los desalentados se dejan arrastrar hasta la desesperación. Cayó por los que perdieron la confianza en sí mismos y la fe en Dios. En esta caída, Jesús soporta las caídas de todos los que han preferido estar caídos de pie. De los que dejaron de luchar. De los que perdieron la esperanza. De los que han dejado de amar. De los desesperados ante la traición. De los que prefieren morir. Aplastados por el peso de la cruz y del dolor antes de seguir de pie. En el camino y en la lucha. La tercera caída nos sirve para reflexionar en la piedad de Dios sobre nuestra miseria, sobre nuestro pecado. Él mira en el pecador un hijo que se ha ido de casa y que ha caído hasta el fondo. Hasta disfrutarse las botellas con los cerdos. Cuando andrajosos y hambrientos lo ha malgastado todo. Lo ha perdido todo. Desde aquí la para conseguir con qué. La misericordia es el camino escogido por Dios ante la dignidad de nuestro pecado. Lo más importante no es lo penoso del camino de regreso. Sino el camino que el Padre recorre para encontrar. La misericordia es el camino de regreso. La misericordia es el camino que el Padre recorre para encontrar. Perdónale, Señor, por tus heridas de pies y más. Por tus santos de sangre y humados, perdónale, Señor. Perdónale, Señor, perdónale, Señor. Por tus heridas de pies y más. Por tus santos de sangre y humados, perdónale, Señor. Por tus heridas de pies y más. Por tus santos de sangre y humados, perdónale, Señor. Por tus heridas de pies y más. Por las destinas que te pulsaron, perdónale, Señor. Perdónale, Señor, perdónale, Señor. Por las tres horas de tu amor y humildad. De que por madre dice a María, perdónale, Señor. Perdónale, perdónale, Señor. Perdónale, Señor, perdónale, Señor. Décima estación. Jesús es despojado de sus vestiduras. Te oramos, oh Cristo, y te bendecimos. Dios, 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 Dios ¡Gracias! ¡Gracias! Jesús miró la cruz enorme y sus brazos, muy distintos de los brazos maternos, se abrían como esperando abrazarlo y levantarlo a la mirada de todos. Comprendió que había llegado la hora señalada por el Padre, la hora que daba sentido a su venida a este mundo. Estaba aturdido, pero en los siglos, en los siglos también, Jesucristo fue obediente hasta la muerte de Dios por salvarnos. Arrancan las vestiduras a Jesús con gran crueldad. Piedad, Señor, piedad, si grandes son mis culpas, mayor es tu bondad. Si grandes son mis culpas, mayor es tu bondad. Por tu lugar dago en tu vida, piedad, de lluvia piedad. Si grandes son mis culpas, mayor es tu bondad. Si grandes son mis culpas, mayor es tu bondad. Por tu misericordia, piedad, de lluvia piedad, de lluvia piedad. Por tu aflicida, madre, piedad, Señor, piedad, de lluvia piedad. Por tu aflicida, madre, piedad, Señor piedad. Señor, piedad, si grandes son mis culpas, mayor es tu voluntad. Si grandes son mis culpas, mayor es tu voluntad. Por tu gracia divina, piedad, Señor, piedad, si grandes son mis culpas, mayor es tu voluntad. Si grandes son mis culpas, mayor es tu voluntad. Por tu amor a los hombres, piedad, Señor, piedad. Jesús es crucificado. Te adoramos, oh Cristo, hoy te bendecimos. Que por tu santa cruz te limites al mundo. Amén. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria y honor a ti, Señor. Al llegar al lugar llamado de la Calavera, lo crucificaron ahí. ¿Qué? Hacep contra Occasional de la Calavera, mis culpas que no hay un会ado que por ahí. Salve va, eso es que se pra free, eh,憾. Tendremos enош viktig 시간이 vez en montes de cabrera. No, mi amor, sí, solo es que simboliza problemas. Sí, sí, aparte de los quesos. No, mi amor, 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 sí, aparte de los quesos. Está cumplido. ¡Expiro. Palabra del Señor. Soy aquí, Señor Jesús. La medida de los quesos. La medida del amor está en el perdón. Tarde, como era el día de la preparación, es decir, la víspera del sábado, intervino José de Arimatea. Ese miembro respetable del consejo supremo, era de los que esperaban el reino de Dios. Y fue directamente donde Pilato, para pedirle el cuerpo de Jesús. Es cierto que ya murió el condenado. Ya murió. Puedes llevártelo. Pueden bajarlo. Pueden bajarlo. Pueden bajarlo. Pueden bajarlo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Fueron los amigos ocultos de la vida, los escasos amigos de la última hora, José y Nicodemo. Son el tributo de la amistad junto a la cruz de Jesús en el Calvario. Ellos fueron testigos también de aquel dolor de María, que recibe al Hijo muerto. Lo estrecha en su regazo como cuando era niño. Mientras en su corazón seguían las lágrimas y los recuerdos. ¿Quién no ha sido testigo del dolor de una madre junto al Hijo muerto? José de Arimatea, al mirar al Maestro muerto, ya no tuvo más valentía que pedir a Pilato el cuerpo de Jesús. Jesús dudó que hubiera muerto tan pronto y ordenó que desquebrajaran las piernas a los reos para que se desangraran colgados. El verdugo lo hizo, quebró las piernas de los ladrones. Pero Jesús ya estaba muerto y no le quebraron las piernas, sino que le abrieron el costado de una lanzada. Y al instante salió sangre y agua. Desde ese momento el centurión confesó, verdaderamente, este es el Hijo de Dios. José tomó el cuerpo y lo llevó al sepulcro. Nicodemo era otro miembro del Consejo. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. José lo bajó de la cruz y lo envolvió en una sábana que había comprado. Lo colocó en un sepulcro excavado en la roca e hizo rodar una piedra grande contra la entrada de la tumba. Palabra del Señor. Gloria a ti Señor. Aelier. Así sea de esta manera Polonuevo Televisión y su página de Polonuevo Multifedia. ¡Gracias!